Bueno, aquí nos encontramos en la casa de mi mamá. Como me había comprometido con todos ustedes ahí en Gran Celendín, estamos colaborando con ustedes para los 100 años, el acontecimiento que se está realizando la próxima semana. Bueno, vamos a hacer una toma de la casa de mi madre aquí en los Estados Unidos, en donde ella generosamente nos ha permitido entrar al mundo mágico que tiene con toda la información de las generaciones anteriores y quien va a colaborar con nosotros hablándonos un poquito del testamento de mi tatarabuelo que vendría a ser bisabuelo de él. Y con nosotros está María Luisa Jiménez. ¿Pueden hacer un comentario? Un saludo cariñoso para todos ustedes. Hola de Celendín, yo tengo unos hermosos recuerdos, sobre todo mi abuelita y mi bisabuela. Mi bisabuela fue esposa de un celendino muy conocido de esa época, estamos hablando de 1800 y tantos, ¿no? Porque él fallece en 1902. Entonces, esto, pero todo el tiempo yo me sentí como media chilica, porque ellas me hablaban mucho, tanto abuelita como bisabuela, y me contaban anécdotas hermosas, que mi bisabuelito viajaba por toda la selva, bueno, por Amazonas, Cajamarca, porque inclusive tenía negocios, tanto de la costa, también Cajamarca y la selva. Y llevaba sombreros y alhajas y todo tipo de cosas. Y cuando regresaba, lo más grande, el óptito era que contaba mi abuelita, que era gracioso, y decía que a ella nada le impresionaba, porque cuando él llegaba de cada viaje, llegaba con los caballos y los capachos llenos de plata, y los echaba al patio para contar, quizás serían monedas, no sé de qué tipo, ¿no? Y era muy gracioso, pero como yo me encantaría conocer, no conozco, pero sería, es el sueño mío de ir a hacer un bien en alguna oportunidad, y conocer inclusive la casa o el lugar donde ellos vivieron. Pasemos entonces, mamá, por favor, si fuera tan amable, a la parte de afuera, para poder hacer un pequeño relato del testamento, porque en realidad el testamento consta de doce páginas, y que es un poco difícil de poderlo leer. Esta es la foto de José María Zamora. José María Zamora Díaz. Tenemos la foto de la hijita, de la hija Julia, de su hija, de la nieta, de la nieta Lindaura, y yo soy la misma nieta. Exactamente. Entonces podríamos hacer, de repente, leer, digamos, la primera parte del testamento, para de esa manera poder compartir con nuestros hermanos chilicos, motivándolos para que ellos puedan realizar sus sueños. Todo es posible con una planeación, con un plan fijo, poder obtener objetivos en la vida. Solamente hay que tratarse de trazarlos y poner énfasis en cada paso que uno da. Entonces, pasemos entonces a leer la primera página del testamento, que es una parte bastante interesante. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cuya fe todas las cosas tienen principio y fin. Sea pública, está mi memoria o carta testamentaria. En esta fecha declaro yo, José María Zamora, natural de Huancapampa y vecino de la provincia de Celendín, hijo legítimo de Francisco Zamora y Catalina Díaz. El día 2 de octubre, no, perdón, esta parte del tránsito no está viendo. Desde 38 años, Estando de tránsito para Mayobamba en el distrito de Bagua, y enfermo de gravedad con la enfermedad que Dios, nuestro Señor, se ha servido mandarme, hago esta mi memoria o carta testamentaria, si la voluntad de Dios sea llevarme de esta presente viva vida a la otra. Declaro liberamente que creo y profeso todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana, nos manda y enseña para la cual, encomiendo mi alma a Dios, poniendo por mí, abogado, a María Santísima, para que interceda por el perdón de mis pecados, así lo declaro para que conste. Declaro ser casado. Ser casado, según la orden de la Santa Iglesia Católica, de cuyo matrimonio tuvimos dos hijas, llamadas Julia y Carolina Zamora, siendo mi esposa doña Nicolás Acobos, así lo declaro para que conste. Asimismo declaro que dejo una hija natural llamada Francisca Zamora, así declaro para que conste. Declaro que en la provincia de Selendín, calle del 2 de Mayo, tengo una casa de pared de adobes, techo de teja, con sus respectivos muebles, puertas y demás comodidades. también seis tiendas inconcursas. En la misma casa, esta la dejo para mi esposa y mis dos hijas legítimas, para que lo consen con la bendición de Dios, así lo declaro para que conste. Declaro que tengo una finca en la campiña de Chimbote, también la dejo para mi esposa y mis hijas legítimas, así lo declaro para que conste. Declaro tener una parcela de terreno en la campiña, también lo dejo para mi esposa y mis hijas legítimas, así declaro para que conste. Declaro que en el distrito de Huancapampa, tengo unos terrenos que me corresponden por herencia de mis finados padres, y para mí y mis herederos, todas las acciones las dejo para mi hija natural. Por ser mi voluntad, declaro así para que conste. Declaro que tengo en el poder de mi esposa un libro de cuentas, en donde consta todas las deudas de mis deudores. Esto queda para mi esposa y mis hijas legítimas, así lo declaro para que conste. Continuamos. Bueno, y lo que podemos observar es que es una persona en 1902, que no solamente cuenta con marcas de un producto, de los productos que él vendía, ponchos de lino, sombreros, pañuelos, sortijas, joyas, sortijas, cadenas de oro. Joyas de todo tipo. Y justamente al punto que vamos es de que todo se puede lograr en la vida, que la parte organizativa, la persona tiene que tener metas, contaba con máquinas cocedoras a mano para hacer todo este tipo de productos. y todo lo que él pudo dejar realmente se pudiera decir que más que en lo material dejó la parte motivacional para que su familia, nosotros, tengamos en cuenta de que no hay nada fácil en la vida, que todo se puede conseguir y que todo es a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Así que nosotros, ese es el mensaje que le queremos dar a ustedes. Con el amigo Jaime en Selendín estamos en contacto. El testamento realmente consta de 12 páginas. Es muy difícil, muy largo. Hay muchos puntos específicos de deudas de personas, de dinero que deja, que realmente no quisiéramos ahondar. Pero simplemente dejar como precedente de que todos ustedes ahí en Selendín tienen unos orígenes de una raza empujante, trabajadora y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que en este tiempo de la humanidad sigamos adelante y logremos objetivos claves para que nuestra raza siga siendo una de las mejores del mundo. con ustedes, yo, Franza Alvarado, me despido, muy contento de haber tenido esta oportunidad de estar con mi madre. Y mamá, ¿te quisieras dar las últimas palabras? Despedida. Bueno, y se agradezco muchísimo. Sobre todo, yo desearía también que en alguna oportunidad nos den algún dato sobre las investigaciones que hicieron el grupo que llegó de Israel.